Se dispone un marco, un protocolo que garantice la atención de estas personas y el traslado incluso de manera compulsiva, decíamos. Este es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que hace ya dos años se encuentra a estudio del Parlamento y que va a ser aprobado en esta jornada de manera definitiva únicamente con los votos de la coalición de gobierno. Hablamos más temprano con Martín Lema, actual diputado y ex-ministro de Desarrollo Social. Muchas veces se aplica la ley de faltas a través de la policía y de la Intendencia Montagueo y la persona vuelve al lugar una y otra vez, muchas veces se la aplica en el propio día y vuelven, retornan a ese mismo lugar, porque evidentemente ahí lo que se precisa es algo más asistencial que la figura de lo que sería represiva, porque es una persona que muchas veces puede tener problemas de salud mental, no hay que generalizar, pero hay problemas de salud mental, hay problemas de consumo, se registra un mayor consumo de pasta base con el correr del tiempo en las personas en situación de calle, comúnmente está vinculado al consumo de alcohol. Entonces, esta herramienta lo que permite es que cuando sea una circunstancia o circunstancias de personas que estén en situación de calle y sea producto del consumo o de problemas de salud mental, y esos problemas de consumo o de salud mental puedan generar riesgo para sí o para terceros, se puede hospitalizar y una vez que está hospitalizada se compensa y después sí se le aplica la ley de salud mental, pero se saca la circunstancia de riesgo, tanto de riesgo para la persona como muchas veces conflictos que tienen los vecinos, que entendemos, problemas que generan convivencia. Entonces, ahora hay un amparo normativo que no toma en cuenta solamente lo orgánico, es decir, el riesgo de muerte, el riesgo de salud, pero desde el punto de vista más biológico, sino que toma en cuenta patologías y adicciones que en definitiva permiten actuar desde el punto de vista asistencial con muchísimo mayor profundidad de lo que se hacía antes de esta ley. Esto va a demorar 90 días en implementarse. Bueno, y el Frente Amplio no acompaña este proyecto de ley y además se señala desde la oposición que el gobierno ha fracasado en su política de manejo de las personas en situación de calle. Esto decía Micaela Melgar, diputada del Partido Comunista. Es un proyecto que no resuelve para nada la situación de personas en situación de calle. Básicamente es una medida para tapar el fracaso de las políticas de atención a personas en situación de calle. Este gobierno inicialmente planteaba que sabía cómo resolver el problema, planteaba que el Frente Amplio había fracasado en la atención a personas en situación de calle. Habiendo pasado todo el gobierno, el problema se profundizó, se agudizó, creció en gran medida la población, tanto en refugios como en la intemperie, que es la peor parte del problema. No tuvieron cómoda respuesta a pesar de que trataron de muchas formas. Hicieron modificaciones normativas por el lado más punitivo, por el lado de la compulsividad. O sea, esto que están tratando ahora ya lo intentaron hacer con otros mecanismos. Pensaron que la respuesta era ampliar y ampliar y ampliar cupos. Eso tampoco les funcionó. Básicamente no supieron qué hacer. Creo que fracasaron también en el diagnóstico de qué era lo que pasaba con las personas en situación de calle. No supieron entender el fenómeno. Y al día de hoy hay miles de personas en los dispositivos y muchísima gente pernoctando en la intemperie. Y eso se nota, la gente lo ve. Y bueno, y ahora hay que decir que ahora sí tienen la respuesta, que era esto lo que necesitaban. Y es una medida esperanzadora, digamos, en el marco de una campaña electoral. Bueno, y por otra parte, les comentamos que a esta hora hay varias negociaciones en curso y sobre todo la más importante es la que está ocurriendo a nivel de los senadores. ¿Por qué? Porque se pretende en los próximos minutos ingresar en el Senado como grave y urgente la nueva ley de medios, que es la ley que derogaría la ley aprobada durante el gobierno de José Mujica. Esto a raíz de un acuerdo que se habría alcanzado dentro de la coalición de gobierno con Cabildo Abierto que incluye que se vote junto con la ley de financiamiento de los partidos políticos publicidad electoral gratuita para todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Este es un tema que se estuvo negociando en las últimas horas, en la pasada jornada, también durante esta mañana, y Cabildo Abierto también ha participado en conversaciones por fuera de lo que son los diálogos parlamentarios, buscando acercar posiciones. En los próximos minutos seguramente haya novedades, pero también se suma esta novedad sobre lo que es la jornada de hoy aquí en el Parlamento. Impecable, alatajando varios temas, como siempre, estamos pendientes de la información que surja desde allí.